¿Podrían ser investigados? En los próximos días la Corte Suprema de Justicia dará a conocer los nombres de aquellos funcionarios y exfuncionarios que deberán explicar irregularidades detectadas en sus declaraciones juradas de patrimonio presentadas ante la sección de Providad. Entre los expedientes a resolver por corte plena está el del actual vicepresidente del país, Óscar Ortiz, de cuando fungió como alcalde de Santa Tecla. Está en conocimiento de corte plena casos del exfuncionario René Figueroa, también el del diputado Guillermo Gallegos, el exdiputado Cifrido Reyes, son de los casos que ya están agendados en corte plena. Luego de estos no tengo conocimiento exacto de los nombres, pero van a haber otros casos que se van a subir pronto. También sí, está agendado. Los casos mencionados están entre unos 70 expedientes próximos a prescribir, de ahí la urgencia de los magistrados de resolver. La directriz que hemos tomado es que los casos que van a estar por prescribir o que prescribirían sean los que se vean con mayor celeridad y se suban a corte plena precisamente para que no prescriban. Durante el año 2018 se recibieron 7.874 declaraciones juradas. De estas, solo 988 han sido analizadas, teniendo una mora de más de 6.800, a trazo que es atribuido a los cuatro meses que tardaron los diputados en elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Las declaraciones del magistrado se dieron en el marco de la rendición de cuentas de la Corte Suprema de Justicia del trabajo que realizó durante el año 2018. Un informe dividido en cuatro ejes que tienen que ver con la actividad jurisdiccional, áreas jurídicas, gobierno judicial y áreas de apoyo y la administración del órgano judicial. La institución potencia a la ciudadanía para un acercamiento y vigilancia en el desempeño del deber constitucional de administrar justicia y la responsabilidad de la administración de los bienes que son asignados a través del presupuesto general de la nación. Con esta actividad se cumple lo mandatado en el artículo 172 de la Constitución de la República. Giovanni Rojas, Meganoticias 19.